Vamos a disparar inicialmente dos armas de apoyo M60 y MAC, cada una así en cartucho. Bueno, vamos a disparar a continuación dos granadas de 40 milímetros. Para hacer los tres armas simultáneas. M60 y MAC, cada una así en cartucho. Muévala, muévala, ya está. M60 y MAC, cada una así en cartucho. M60 y MAC, cada una así en cartucho. M60 y MAC, cada una así en cartucho.